Nadie se va a quedar con esta casa. ¿Sabes lo que pasa Ricardo? ¿A dónde te vas a ir a vivir? No me importa abuela, no me importa. Estoy pensando en otra cosa, no me importa. Eso es lo que yo quiero asegurar. No, no, no. Un día me decís eso, otro día me decís otra cosa. Pero con esta casa no se queda nadie. Es lo que menos me importa. Ni Alberto ni tu padre se queda. Con esta casa no se queda nadie. Esta casa va a ir a remate. Arremate va a ir.